Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo todos manitos como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Pues coge los batón, te quito con darle un botón, ratón Salte de la vía, traicionaste por dinero Yo te presenté la con y te volviste un cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llénalo de cuartos, llénalo de cuartos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Llena alo de cuartos, llena alo deф adopt Standamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina y llegó la avioneta Standamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina y llegó la avioneta Coronado, 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 Gracias Coronado, coronado, Coronao, Coronao se lo meto por del lado Yeah, she fucking for the clout buss in up and I'm off Then I'm out, out, out 50 hoes down South No, don't eat out Malibu beach house No dusie, no pussie She bad and she bougie I love me a groupie ¡Suscríbete al canal! 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 Y me robo los looks y más meluco Bajamos enterados, no tengo que dar foco La calle está picante Y este año me enganché a estos locos rotos Claro de mí, de mi valor que yo la pongo Llega al artistema que uno ya tiene sus cuartos Río con los Gretti, los músculos con Bardo El menudo los cigarros y les reparto los tombos No dejaré, tú se rebotó cuando tú subes Yo soy San Gil Banky, ando otro de la de Azules Ruling, ruling en alta, mi loco Me despierto con media y los filos son el choc Ruling, 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 ruling Ruling, 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 ruling Ruling, 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 ruling Ruling, ruling, ruling No capo, no capo, no capo 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 Y hay con Baron Kai, también con los piquilados Dando para en todos los lados, sonando por todos lados Todo el mundo está claro que aquí todos estamos burlados Si no te doy con el bobo porque gira bacalao Si me interesa Yo me la robo Ella se vuelve loca Cuando le doy con el bobo Si me interesa Yo me la robo Ella se vuelve loca Cuando le doy con el bobo 嘉 wings 받고 a ti te juegas con el bobo y él le voy a dar cartucho yo soy tu pacucho vs es ruta tu mario cree que suena y en ningun lado yo lo escucho se думаю que tu eres mirtrucha y yo tu gron si te gustan miembrote gustas Shoooooooooo te gustas cuando yo te freno que te robo Tú sabes que tú eres mi tola y yo te lo sobo, venga, niña, tenga su ojo. Si me interesa, yo me la robo, ella se vuelve loca cuando le doy con el bobo. Si me interesa, yo me la robo, ella se vuelve loca cuando le doy con el bobo. Con el bobo Caín, 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 bobo Caín. Los bobo están bailando hasta el perico es rispiao. Ustedes están quillao porque el balón está montado. Con yo, Meli, los piquilao que solo me ha pegao, ustedes donde están que no los veo en ningún lado. Todo el mundo con la mano arriba, wow que bonito, y miren las manos como que es un abanico. en menos de un año antes el 15, sí, soy rico DJ súbeme el tema para yo bailar este disco el bobo Caoil, bbó Caoil, bbó Caoil, bbópao, Caoil, bbó Caoil , V oga alguno foro el curve en Cali, Chello Pino y el capotillo cuando hut no resueste con el cuello yo me brillo las mujeres se s憨can cuando ven el bonitillo Los Gretti me bosean, ¿yónko boug? ¿Cómo que lo qué? Yo lo que no quiero es loco Tú estás loco Dando en la venida ¿ 진행as de la venida y tú no vicinas? Qué loco, no! Yo lo que quiero es loco Dando en la venida Que tú no vicinas, eso loco ¿ no lo quiero es loco? Y no queridos, yo loco Dando en la venida Añadon, sulfur, estate, design, gene, gene Yo lo como que tú no vicinas, eso loco Que tú no vicinas cuando v Tiño yo loco Ya loco Dando en la venida Dindo en la venida Tíramelo party Dando en la pernida Muchachos modo canky Conmigo tienen que cogerlo tranqui Nunca paraba, siempre Daddy Yankee Yo soy yo loco y yo no eres de na' Tú no eres loco o na' Tú dices que tienes pero siempre está atrás Tú no eres loco o na' Tú me tienes envidia' y me tiras pa' brillar Tú no eres loco o na' Cuando me hagas la otra planta yo sé que te vas a quillar Tú no eres loco o na' Tú estás loco, tú estás loco Llegando en la avenida, ninguno de ustedes yo lo conozco Llegando loco, tú estás loco Llegando en la avenida, ninguno de ustedes yo lo conozco Llegando loco, tú estás loco Llegando en la avenida, ninguno de ustedes yo lo conozco Llegando loco, tú estás loco Llegando en la avenida, ninguno de ustedes yo lo conozco Llegando en su cabela porque a distancia que ustedes les llevo Debo que yo me mate contigo, no pida relevo No me ganas tu mi oro ni porque tú nacas de nuevo Porque tengo mi talento y gracias a dos yo se lo debo Ustedes son la misma rata que yo estoy mirando Contigo mi rabia estoy descargando Vayan agarrando porque algo grande se está aproximando Tú me pides la subida y a ti te cobe bajando Eh, yo soy yo loco y tú no eres de na' Tú no eres loco o na' Tú dices que tienes pero siempre está atrás Tú no eres loco o na' Tú me tienes envidia y me tiras pa' brillar Tú no eres loco o na' Cuando me hagas la otra planta yo sé que te va a quillar Tú no eres loco o na' Pa' tu llévame la vida ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tu tenes mucha de más ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tu tenerme ese odio ¿Cuánto es que te están dando? ¿Eh? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Eh? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto? Cuánto, cuánto, cuánto? Cuánto, 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 cuánto? ¿Cuánto es que te están dando? Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Y al que no le guste Con mi vida yo hago lo que yo quiera Y al que no le guste Que se muera, ¡mueve esa chapa! Todo el mundo al suelo, que llegue yo y bajé con una grasa que está to'. Súbelo a to, to, to. Rompe el kitipo, po, po. De aquí para allá la calle es mía, Por todos los lados la tengo prendía Si me robes tu jefa mala mía El alfa te dejó la pita y yo te voy a dejar la melodía Pa' que baile te deje la melodía Pa' que baile te deje la melodía Ahora toma la pita prendía Pa' tú llévame la vida ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme esa de más ¿Cuánto es que te están dando? Pa' tú tenerme ese odio ¿Cuánto es que te están dando? ¿Cuánto es que te están dando? ¿Vive que tú te me envidiando? Oye gente, ya tú sabes que lo que que pasa What's good, baby? Yo, if you made it to end the video, thank you all so much for tuning in to my mix Please give this video a big thumbs up Enjoy the family Hit that subscribe Yo, I just love Oh my God, what happened? My friend, what happened? If you don't see me doing it on my video Yo, people driving with these crazy cars Yo, I just love Dembo Yo, I took a trip to the DR recently And I loved it Yo, there was playing Dembo everywhere I was playing Dembo in the club Reggaeton Hola, go soft That's a bachata Everything, baby Yo, but I love this music so much So shout to the DR This is where this music comes from From all my Dominicans, Dominicans, Dominicans Okay, what's good? If you're not already, make sure you follow me on Instagram At Oso City I answer all my comments I answer all my DMs It's a great way for us to talk to each other So make sure you follow me on Instagram At Oso City Also, while you're on Instagram You know I'll make a video Dancing through my mix And tag Oso City so I can repost it Because I love to see you guys dancing to my mixes on Instagram Oh my god Also, mi gente Yo, I have so much more original music coming out I can't wait for all of you to hear it So make sure you follow me on Spotify At Oso City And while you're on Spotify Make sure you like the Oso City playlist Because I'm going to be updating it with the best music from around the world And I just want to thank you guys all so much for the continuous support Thank you so much for the love The comments, the likes, the subscribes Everything It means the world to me It just I feel so great I can provide these great vibes to you all I love you all so much I'm going to see you next week DOSIS